Nick Mercer ahora está a la merced de Slice Boogie, oye Laney White le mandó con la muleta pero le agarró Slice Boogie y le acaba de dar tremendo swing a Nick Mercer, el conteo 1, 2, 3 y Magnum tenemos nuevos campeones en parejas de la IWA y entonces, le quitamos campeones mundiales en parejas de la IWA, los teclas de L.A.M. que se cree y que morir, no se sabe ni hablar de español y entonces, le quitamos campeones mundiales en parejas ¡Sí! ¡suscríbete! ¡No podemos decir barba franing sobre eso, ey! Nosotros somos la supremacia de Palencia ¡Vamos por la patadena! ¡Muy por la patadena! ¡We van a ganar esos title! ¡Vamos por la Supremacia! ¡Suscríbete, Marcos! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 Azazel Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como IWA Puerto Rico para que sigas la acción tan cerca que duele. ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento, los campeonatos mundiales en pareja están en juego cuando LAX 5150 defiendan ante la supremacía del Pancracio. El reto ha sido aceptado, querían una lucha de desventaja por los campeonatos mundiales en pareja. El reto ha sido aceptado por LAX 5150. Sus oponentes son los actuales campeones mundiales en pareja de la IWA, C.S. Roogie y The Radio Active Party. Los dobles campeones en pareja, campeones de Major League Wrestling y flamantes campeones mundiales en pareja de IWA, LAX 5150, Slice, Boogie y Danny Limelight Rivera haciendo acto de presencia ante la supremacía del Pancracio. Primera defensa titular en suelo boricua y estamos viendo a los actuales campeones mundiales en pareja de la IWA, luego de tremendo encuentro ante Nick Mercer y Maniferno. Ahí vimos cuando estos dos señores de LAX 5150 se coronaron campeones en pareja. La potencia, la agilidad, definitivamente que LAX me sorprendió bastante cuando se enfrentaron a Nick Mercer y a Maniferno. Vimos que Leiner White, lesionado, trató de mandarle con la muleta para la trampa, pero LAX le ripostó y se llevaron los campeonatos. El plan no salió como esperaban, mientras tanto estamos viendo al Rey de Troya que le está dando batalla a Danny Limelight Rivera, quien está llevando la mejor parte, lo lanza a la cuerda, se agarra inteligentemente, da el relevo. Oye, estamos viendo una supremacía del Pancracio con la ventaja de un hombre extra. Esta es una lucha 3 contra 2 por los campeonatos en pareja. Y vamos a ver, LAX aceptaron el reto, vamos a ver si tienen la fuerza para salir con la victoria. Y vemos para ayer machetazo tremendo que le aplicó Slice Boogie. Y como Danny Limelight bien dijo, eso quema, pero vemos como Jax Di Franco se está defendiendo y le está dando una combinación de patadas a Slice Boogie. Busca el espacio y ha recibido con tremendo el Spine Buster. Está buscando la cobertura temprano en el encuentro. Inteligentemente entra el Rey de Troya y pide el encontreo. Oye, el Rey de Troya rompiendo el conteo, pero mira para allá Slice Boogie le reposta al igual el Rey de Troya. Mira, competencia de machetazo y Jacobs es quien se lleva la peor parte, pero también oye Slice Boogie recibiendo lo suyo. Estamos viendo que tiene las manos llenas de la supremacía del Pancracio. Están contra dos experimentados, contra dos parejas que están súper acoplados en Slice Boogie y Danny Limelight Rivera. Y hablando de eso, estamos viendo la combinación, Valky, como a toda velocidad. El tamaño y la agilidad de Slice Boogie. Tremendo el codazo que le aplica el Rey de Troya. Y estamos viendo a Limelight, quien rápidamente está acomodando nuevamente y saca del cuadrilátero a Jacobs. Entra Jaxi Franco, inteligentemente y patada que recibe Tolito Weapon. Aquí vemos a Danny Limelight Rivera utilizando toda su energía. Y mira para allá, aquí viene el hombre fuerte, John Hawking. Tremendo lazo vaquero que le aplica a Danny Limelight. Lo tiene y mira para allá, la Michinoku Driver buscando el conteo, pero Slice Boogie pendiente para romperlo. Y estamos viendo como nuevamente, Mamedo, el Rey John Hawking utiliza ese Michinoku Driver. Y estamos viendo en estos momentos a los dos hombres grandes en el encuentro. No se está echando para atrás, pero estamos viendo los golpes que aplica Slice Boogie. Que estamos viendo a Mamed John Hawking, quien no se echa para atrás. Y le está dando pelea en el medio del cuadrilátero. Choque de titanes en el medio del ring. Mira para allá, ambos van contra cuerdas. Tacle contra tacle. Y vamos una vez más. Y mira para allá, doble lazo vaquero. Ninguno hasta ahora se está moviendo de su sitio. Pero mira la tremenda patada que se come John Hawking. Lo engañó y le aplicó tremenda patada. Estamos viendo la diferencia entre experiencia y tremenda la suplex enorme que le aplica Slice Boogie. Entre el Rey de Troya Jacobs y el detenido por Slice Boogie. Tremendo el Jumping Pile Driver. Esto sí que es peligroso. Esto puede ser el principio del fin para la supremacía. Oye Slice Boogie, uno contra tres. Como atacó a toda la supremacía del pancraso. Tiene ahora a Jax Di Franco en sus hombros. Le da el relevo. Danny Limelight está buscando altura. Esto es peligroso. El pisotón oye la combinación tremenda por parte de LAX. El conteo uno, dos y tres. Y 5150 retienen los campeonatos en parejas. Y de qué manera retienen los campeonatos mundiales en pareja. Luego de esa combinación. Dead Valley Driver y el pisotón. El sello de la casa de LAX 5150. Combinación letal para retener los campeonatos en parejas. Pero ustedes amigos no se despeguen. Este programa aún no termina. Por ahí viene el Wisman analiza que está buscando la respuesta de Nietzsche. Mientras tanto ustedes no se despeguen. En que impacto total continúa. Torneo de eliminación sencilla por la medalla de la IWA. Primer encuentro confirmado. 12 de febrero. El hijo del enigma se enfrenta al atleta Manu. Segundo encuentro confirmado. El 19 de febrero. El prodigio Idrax se enfrenta a Azazel. En Full Advertising Express. Contamos con artistas gráficos para la creación de sus ideas. Impresoras, artículos de promoción. Equipo para todo tipo de rotulación comercial y rotulación de vehículos. Además trabajamos flyers, tarjetas de presentación, postcards y más. Full Advertising Express. 787-7690-316. Trabajamos toda la isla e islas vírgenes. El Wizard Analiza es presentado por Yurba Fitness en el centro comercial en toda carretera 829 en toda alta. Moderno equipo, amplio estacionamiento y preso. Yurba Fitness en la calle Almodóvar número 5 en Juncos. Amplio recetario. Artículos de primera necesidad. Abiertos de lunes a sábado desde las 8 de la mañana. Con el teléfono 787-734-4399. Bordados y estampados de Juncos con servicio de bordados, estampados, business cards, artículos promocionales y mucho más. Calle Almodóvar en Juncos 787-712-2312 y 787-405-2982. Y visítenos también en vejuncospr.com. Para el menú de mi sección, el Wizard Analiza a la sesión de Madre Rating más lo lleva dentro de la lucha libre a nivel nacional. La semana pasada aquí en este programa tuve la oportunidad de entrevistar al macho alfa mariferno campeón mundial de la IWA. En donde este se expresó que estaba dispuesto de darle una oportunidad al cargo del Nietzsche por el campeonato mundial. Para que ustedes vean lo que hace un verdadero campeón. O sea, tratando de cumplir los sueños a personas que son inferiores, de escasos recursos y mojolletas que no componen nada en esta vida. Palabras de mi amigo Mr. Pentagrama. Entonces, eso no lo hace todo el mundo. Pero mira, el macho alfa mariferno lo hizo. Está dispuesto a cederle una oportunidad. Pero para ser más interesante esa propuesta por parte del macho alfa mariferno. Pues entonces le dijo, yo te doy la oportunidad por el campeonato mundial que yo ostento. Pero mira, tú pones en juego el contrato que tú tienes que te da derecho a enfrentar al campeón intercontinental. El reto estaba hecho. Entonces por ahí yo me entero que el Nietzsche está vuelto loco, hablando disparates, estupideces, como lo que está acostumbrado a hacer el Nietzsche. Pero entonces ahora aparentemente quería decir algo. Al ya traerme de eso y para no tener al Nietzsche cerca de mí, para evitar la pesta cebollín de bodega que espele ese hombre. Pues entonces decidí comunicarme con la producción de la IWA y conseguí a Magnus. Y lo llamé, le dije, mira, zánganos, Magnus, trata de conseguirla al Nietzsche. Porque aparentemente tiene unas declaraciones. He dicho esto y dije, he dicho, conde, pues Magnus, ¿verdad? Le dio paso a mis instrucciones y fue a buscar al Nietzsche. Y creo que tenemos aquí en exclusiva, en este Wizard analiza, el Wizard obviamente siempre con las exclusivas. Las declaraciones del Nietzsche relacionado a la propuesta del campeón mundial de la IWA, el macho alfa Maniferno. Nos encontramos con el fugitivo Nietzsche, el actual primer retador al campeonato intercontinental de la IWA. Contrato que estaría en juego Nietzsche de tú aceptar el encuentro que te ofrece el actual campeón mundial de la IWA, el macho alfa Maniferno. Campeonato mundial versus contrato. Bueno, hermano, la verdad que, mano, y tú siempre te llenas la boca hablando mucha basura, diciendo que han bajado el piso conmigo, por todas las canchas. Pero tú no sabes, tú mismo sabes que todo lo que tú has hecho y me has ganado a mí es porque tienes el antipugitivo por ahí corriendo. O porque siempre estás haciendo trampas. Pero sabes qué, mano, vamos, yo expongo mi oportunidad por el campeonato intercontinental. Y tú expones el título mundial, pero que nadie intervenga. Hablo tú solo, frente a frente, porque después que yo te quite ese campeonato mundial, voy detrás del campeonato intercontinental. ¿Y qué tú crees, mano? El hijo de Tata, el Nietzsche 3K. ¿Te acuerdas cuando yo empecé a luchar que tú estabas ahí conmigo? ¿Será que veremos al Nietzsche como doble campeón en algún momento? Mundial intercontinental, mano. Así que va a ser esto. Doble campeonato, el reto está hecho y ha sido aceptado. Campeonato mundial versus contrato por el campeonato intercontinental. Oye, de verdad que tú eres bien bobolón y bien bocon, Nietzsche. De verdad el caso es que se ve que estás bien desesperado, bien desesperado. ¿Tú crees que el macho alfa, Maniferno, te debe un favor o algo? Y tú eres tan bruto que tú todavía piensas a estas alturas de tu vida que tú tienes la capacidad o lo necesario para enfrentarte al macho alfa, Maniferno y llevarte una victoria ante este señor. Mira, tú eres tan bruto que no piensas que entonces tú acabas de meter las cuatro patas, Nietzsche. Tú acabas de exponer el contrato que te da derecho a enfrentar al campeón intercontinental. La verdad, papá, es que tú tienes el cerebro en modo avión o lo tienes que tener empaquetado todavía en plástico. Hay que ser bien bestia y bien becerro. Así que ya tenemos otro encuentro confirmado. Lo vieron aquí en el Wizard Analiza en exclusiva. Y mira, Nietzsche, no es que yo dude tu capacidad, no es que yo dude tu conocimiento, porque tú tienes años de experiencia en la lucha de la edad profesional. Y yo en alguna que otra ocasión me he expresado de manera positiva en cuanto a ti. O sea, porque tú eres buen luchador, te desempeñas muy bien. Pero una cosa es hacer lo que tú haces, o sea, que hagas las cosas bien. Y otra cosa es tratar de llevarte una victoria ante el macho alfa, Mariferno. Entonces por ahí se ve que estás tan desesperado que entonces estás culpando a Mariferno de tus fracasos anteriores en tu vida. Mire, mi hermano, no busque excusas. Mariferno le ha dado un par de oportunidades y usted no las ha sabido aprovechar porque ha salido derrotado en el mar del cuadrilatro. Y esta vez no va a ser la excepción. Y más ahora porque pedazo de animal, pedazo de bestia, expusiste el contrato que te da derecho a enfrentar al campeón intercontinental. Ay, 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 gente. Gente pendiente de nuestra programación, impacto total todos los sábados pendiente de la página de Facebook IWA Puerto Rico, pendiente al Wizard Analiza y a las diferentes plataformas para más información referente a todo este plegote. Y lo viste aquí en el Wizard Analiza en exclusiva. Y acuerda que hay dos tipos de sesiones en la lucha libre, aquellas que no sirven. Y la mía, no te de toquetear, la madre que se de toquetear. Sabio, saluda a mala madre que te parió. Soy el Wizard y apruebo este mensaje. Confirmado para el próximo sábado en impacto total, el campeón mundial Man Inferno expone su título ante el fugitivo de la calle Nietzsche, quien expone su oportunidad por el campeonato intercontinental. ¿Por qué tú trajiste a este para acá? Tranquilo, tranquilo. Ey, ey. Hola, tranquilo. Oye, oíganme los dos. Esto es muy importante que lo escuchen. Tenemos un problema bien grande. El demonio de Fernando Tonos, el corrupto de Fernando Tonos. Y Mariferno, ninguno de los dos quiere defender el campeonato mundial de la IWA contra ustedes. ¿Cómo que por qué? Porque quieren ir montados. Y yo les voy a permitir eso. En este momento, en este momento, señores, estamos en una guerra. Es una guerra bien grande y tú lo sabes. Tú también lo sabes. Atiendan esto. Ellos no quieren que se defienda ese campeonato. Y yo les voy a jugar el juego a ellos de otra manera. ¿Cuál es el campeonato mundial en parejas? ¿En parejas? En parejas, sí. El campeonato mundial en parejas. Lo tienen que buscar ustedes dos. No, no, no. Yo nunca voy a ser pareja. Yo no voy a ser pareja. No, no, no. Nunca digas nunca. Y tú, nunca digas nunca. El campeonato mundial en parejas lo tienen LAX, 5150, Sly Boogie y Dani Rivera. Ese campeonato lo tienen que buscar ustedes dos. Pero, ¿por qué nosotros no? Señores, porque si ustedes quieren una oportunidad por el campeonato mundial de la IWA, ustedes tienen que ganarse esa oportunidad de los campeonatos mundiales en parejas. Ya. Ustedes tienen que ganar esos campeonatos a la buena o a la mala. Así mismo, Ben. Así mismo, Naimi. A la buena o a la mala. Tienen que ganarlo. Tienen que dejar la p***a esta que están haciendo. Mira lo que le pasó a Chicano esto. Háganlo por Chicano. No está pasando nada. Necesitamos buscar los campeonatos mundiales en pareja. Y ya. Gánenle a 5150. Ustedes dos. Y yo les aseguro que el campeonato mundial de la IWA va a caer solo. Fernando Tonos va a caer. Maniferno va a caer. Va a caer cada uno de ellos. Histeria Moripua, señores. Tiene que ser de nosotros. Muy sencillo Vic, a nuestra manera o para la calle, vale. Voy a ustedes. Chicano es chica. Chicano es chica.